Estamos pasando bien, hoy la verdad que ha sido un día duro de barco y de camino, pero mañana es cuando vamos a disfrutar y esta noche, ¿vale? Espero que les esté gustando el hotel, que les esté gustando la comida, y nada, el viaje está comenzando, así que procuren disfrutarlo al máximo. 60, 90, 60. Andrew, Andrew. Andrew, Andrew. Mire, ¿qué le vais a decir? 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 No, la verdad que son es señoras. ¿Qué le vais a decir? Mire, ¿qué le va a decir? Mire, ¿qué le va a decir? ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!